pegui 16 también está en el hecho y con estos ítems más muy buen ítem para empezar yo creo que este mundo es el que mejor está diseñado por este modo de juego wey, ve que idea, salganme más más, más, salganme más y vuelve si no es el otro cabrón creo que este es el único que no puedo matar rápido wey bueno constantemente bajarle vida wey la muerto quien eres no voy a entrar ahí y alcance puedo comprarlo porque se va a estar regenerando aquí entonces mínimo zoom aquí aquí quito los sonidos de los hombres tengo una llave justo aquí tengo yo una llave izquierda derecha cual era la buena y y y y y y y y esta habitación porque no la abriste Es mi salvatoria. Una llave. Una llave. ¡Yo quiero una llave! Ped. Muy buena. Ganando muy buenos ítems, eh. Todo nomás, wey. Y luego como que me hace inmune a las explosiones. Esta madre, wey. Un muerto. ¿Quién va a salir? Nadie. ¿Por qué le aprieta esta madre? Un muerto. ¿Quién va a salir? Nadie. ¿Por qué le aprieta esta madre? Un muerto. ¿Quién va a salir? No tengo bombas Digo, lanzo en la bomba, pero no tengo bombas Es complicado matar a este güey También Por su pinche salto culero Buenas noches Uff Este, claro que sí Pero necesito que no me baje en vida Este Sucks Realidad es lo mejor Este Bueno, los dos son de daño, pero ¿De qué hace? Se convierte en Sansón Berserker con ataque a melee durante 10 segundos Es lo que ya soy Perfecto A ver si te metes ahí, cabrón Intruso, esto es chido Esta que es Tobias No traigo dinero, no traigo nada Me están dando muy buenos ítems aquí Y eso que todavía no tengo los que hacer Corazones completos Y no haría muchísimo más daño Mata a esa perra Ando sin cabeza Ando sin cabeza No No Un perro Un perro Veando sin cabeza Vale, ya muéranse Diablo Diablo No Muestra las entradas A las salas secretas No tengo dinero ya Mata a esa perra Y no tengo llaves tampoco No va a mover ¿Durante cuánto? Creo que sí puedo Creo que sí puedo A huevo Cosa que la moneda se está mal también Sí, estoy bien Está muy bueno Entre menos lágrimas Falle Más daño No sirve Estúpido Estúpido De padre Voy a morir Ay, me quiero matar No Y hay un corazón Mío La verga Las arañas No, gracias Y Una llave Y Andrew Yo No está Bueno Líter 00 Yo, 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 yo. Mierda este cabrón me va a matar Complicado de matarlo Muchos enemigos, muchos enemigos Llega hasta allá Que si Aquí me voy a quedar Hola Joda A ver si el que se joda no soy yo Decimos todos Al recoger 15 5 familiares Daño más 20% Dame esa perra Y ya me dio todos los corazones Perfecto Ahora si Aquí necesito esto Ya Muy balanceado Ese pedo del dinero Y el Hay güey Muchos lagrimos me han dado Ok No lo veía Mucho daño Mucho daño Lo único que no me gusta Que a melee es Muy riesgoso acercarse Listo Bien Muy buen ítem Voy a entrar Huevo En vida Dos trinquets Un trinquete aleatorio Con recibir daño Tengo esto Este, el guisado rojo Es el que Da mucho daño No tengo Tengo una llave Y en la que sigue Ya no se ocupaba Entonces Magnetita Lágrimas magnéticas Aquí Aceptar que no me hagan daño Uy, casi me sudaño No se Pero yo tengo Mucho daño Con dinero Perro La verga Cuatro de estos Nunca me habían salido Cuatro de estos Incensario 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 Nombre Cooler Vamos a llenarlo Los corazones Porque No puedo tener El Vida y suerte Un trinquete Un trinquete aleatorio Y uno de suerte Un trinquete aleatorio En cada habitación Otro Un efecto aleatorio De un objeto de mamá que no me das vamos a intentar si me lo dio me puede dar mucho daño cuidado 3 level ¡Gracias! Esto es este cagadero de monos Hay que atacarlo a él ¡Spaunea! ¡Spaunea! ¡Muérate! 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 Espéralo aquí Y... ahora Ese daño explosivo entonces Verga, una moneda dorada, güey Las monedas ese igual le dan vida, güey, entonces se la tengo que quitar Si hay una moneda dorada significa que tiene vida ilimitada técnicamente, así que agarrarla a la verga Cuida mi dinero a la verga, idiota ¿Cómo la agarra el puto? Acá abajo la pinche moneda Pero ahí sigue apareciendo ¡Fuerza! Hay que donarle todo esto ¡Y listo! Muy rápido se hace el... Gracias.